El mensaje presencial parece carente de todo aspecto de las promesas que ha hecho el presidente durante su campaña electoral y así mismo, de todo lo que se viene pregonando en el país. Tal es el hecho de que hoy la gente que lo eligió deja mucho que decir el presidente de la república por cuanto él dijo la inclusión social. Hasta la fecha no se ve la inclusión social, simplemente se ha derechizado, se ha ido hacia otro grupo social y ha dejado desamparado al pueblo. Pero hay programas sociales que ha generado... Bueno, el programa Cali Warma que funciona en forma deficiente porque se beneficia una serie de grupos nada más y otros grupos jamás. Los 11.75 simplemente también es dirigido hacia un grupo de personas que son su partidario. Bueno, lo que yo espero es que el presidente no se acuerde, por ejemplo, de la derogatoria, por ejemplo, de la Cervis, que fue una promesa, la baja del gas que prometió que había gas barato para el país. No pensamos que sea 12 soles, imposible hacer que baje 12 soles. Pero, sin embargo, se puede decir que puede costar 18 o 20 soles. Justamente, señores, yo soy un abogado que me dedico al derecho civil y al derecho penal y así mismo al derecho de familia. Cuando ustedes deseen, estoy de llano. Mira, deja mucho que desear el Congreso de la República. Ustedes saben que cuando existe una elección que le establece la Constitución Política del Estado, uno elige a su congresista para que defiendan al pueblo, para que hagan leyes a favor del pueblo. Sin embargo, estos congresistas le han dado la espalda al pueblo. No sé qué es lo que está pasando en nuestro país. Lo que pasa es que, mire, hoy en día la política... El tema de los congresistas de ICA, específicamente... Los congresistas de ICA, la única congresista que da vergüenza, es decir, la señora Ana Jara Velázquez, la señorita Ana Jara Velázquez. ¿Cómo es posible que esta señorita esté donando lo que es del Estado a ciertos congresistas de la República a fin de hacer una campaña por ser distinta política dentro de su pueblo? Ni siquiera para la ciudad de ICA, e inclusivamente en el sector de Opocaje, donde existe gran cantidad de gente necesitada, donde solamente se burló y llevó ropa usada. No es la que dice que de la SUNAP, no hay los televisores, no hay las computadoras, no hay todo lo que pasa a favor del Estado de aquellos evatores tributarios. Mira, yo le recomendaría a la congresista que se difina, bien el congresista de la República o bien el ministro. Yo creo que los dos cargos le quedan muy largos ya a la congresista Ana Jara Velázquez, toda vez que ella es notario público y debe regresarse a su notaría. E incluso, mire, está haciendo doble trabajo porque la notaría sigue trabajando en la ciudad. Debería estar cerrado. Debería estar cerrado. ¿Es legal, es ilegal? Es ilegal. ¿Es ilegal? Es ilegal, señor. O sea, ¿qué sanción recaería en todo caso? Una sanción de que ella tiene doble ingreso. Ella tiene ingreso, mira, tiene ingreso como congresista, tiene ingreso como ministra de Estado y aparte un ingreso extra por la profesión que no desempeña. Habrá que ver con el notario, el decano de notarios, ¿me entiendes? A fin de determinar una queja ante esta notaria pública, esta ciudadica, que sin estar ejerciendo su función como notario, viene teniendo este ingreso. Mire, y eso es una falta de ética. Es contra la moral, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, señores, señores periodistas. Yo creo que esta congresista deja mucho que se apresedite y yo creo que el pueblo la va a sancionar no eligiéndola jamás como una representante de esta ciudad. Ok, doctor, gracias, muy amable. Buenos días, señor presidente. Gracias.